Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz, no oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz, utilizando el corazón Amigo Sancho, escúchame, no todo tiene que un porqué, un camino lo hacen los pies Hay un mundo por descubrir y una vida que arrancar de brazos del guío final A veces siento despertar, que el sueño es la rianza Ve de tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Si acaso tu opinión cabe en un sí o un no, y no sabes rectificar Si puedes definir el odio o el amor, amigo, qué desilusión No todo es blanco, negro, es gris, todo depende del matiz Busca y aprende a distinguir La luna puede calentar y el sol tu noche saca un arroz, árbol, el fuerte pie He visto un manantial volar Al ver sus aguas ir al mar Ve de tantas sueñas, siente que el viento ha sido hecho para ti Vive, escucha y habla, usando para ello el corazón Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor Grita con el alma, grita tan alto, que de tu vida tú seas amigo, el único actor